El plan vacacional de la nueva Conferri 2014 realizaron visita a la Casa de la Cultura Cacique Toronoima en el municipio de Guanta. Hoy en el municipio de Guanta estamos recibiendo a todos nuestros niños que están disfrutando del plan vacacional. Igualmente damos la bienvenida a todos los niños de la empresa Conferri que nos están visitando y los niños de las diferentes comunas que hacen vida en nuestro municipio. Este es un trabajo mancomunado que se viene realizando como un solo gobierno municipal bajo igualmente el apoyo de la Dirección de Cultura de la Gobernación, la alcaldía del municipio de Guanta, la empresa Conferri y todo el gobierno municipal. La niña Melanie González dijo sentirse complacida con este plan vacacional. Todo lindo, está todo bien organizado y los recreadores son espectaculares. Por otra parte, Quintero informó que durante este periodo vacacional la Casa de la Cultura Cacique Toronoima dicta talleres de nivelación dirigidos a estudiantes promovidos al primer y tercer año de bachillerato.